Les presento a la nueva figura para reforzar el equipo nuestro. Si juegas con nosotros, juegas con ellos. Descarga la app y regístrate. Caliente.mx. Más acción, más diversión. Comenzamos con la cita que tendrá el día de hoy el FC Barcelona y el Inter. Ambos equipos se enfrentarán mañana en la UEFA Champions League por la última jornada de la fase de grupos. Como era de esperarse, la prensa especula que en la Junta que tendrán los directivos aprovecharán para hablar sobre los fichajes de Arturo Vidal y Lautaro Martínez. El club italiano está muy interesado en el chileno de 32 años a petición de Antonio Conte. Sin embargo, el Barcelona quiere a un delantero centro para buscar el relevo de calidad de Luis Suárez. El argentino tiene 22 años, 10 menos que Vidal, por lo que si llegan a un acuerdo, el Barcelona tendrá que desembolsar entre 80 y 100 millones más de euros para quedarse con Lautaro. Por otra parte, el diario Sport informa que el Inter quiere a Todivo y lo quiere en enero. El central francés no ha encajado en el Barça y lo mejor es salir cuanto antes. Este jugador también podría abaratar el fichaje del delantero del Inter en caso que el conjunto de Milán no ceda. El Barcelona puede optar por pagar su cláusula de 110 millones de euros. Hablando del equipo azulgrana, según la prensa catalán, el Barcelona humillará al Real Madrid el próximo miércoles 18 de diciembre en el Clásico que se jugará en el Camp Nou. Te dejamos la pregunta del día. ¿Quién crees que se lleve el Superclásico? ¿Y por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. La Agencia Mundial de Antidopaje ha decidido esta mañana excluir a Rusia durante cuatro años de toda competición internacional por castigar la falsificación de los datos de control entregados a la agencia. Rusia se quedará fuera de los Juegos Olímpicos de verano de Tokio 2020 y los de invierno de Pekín en 2022. La FIFA tomará la decisión de excluirlos o dejarlos participar en el Mundial de Qatar 2022. A pesar de todo, Rusia sí podrá competir en la Eurocopa 2020, ya que la UEFA no se define como una organización de eventos importantes. El Comité Olímpico se mostró a favor de la sanción y aseguraron que tomarán las medidas más severas a todo el que falle en el control antidopaje. Antes de continuar, queremos informarles sobre el mega sorteo navideño que tendremos aquí en Adicto a Subbol. Vamos a sortear un FIFA 20, dos camisetas del Barcelona, una de Messi y otra de Griezmann, una del Real Madrid de Eden Hazard, una de la Juventus de Cristiano Ronaldo y una del PSG de Mbappé. Lo único que tienes que hacer para participar es suscribirte, darle me gusta al video y contestar todas las preguntas del día de aquí al 20 de diciembre. El Real Madrid no tiene dinero para fichar en este mercado invernal. El verano pasado gastó 350 millones de euros en cinco fichajes y solo obtuvo 150 en ventas, es decir, una pérdida de 200 millones de euros. Esto no quiere decir que no haya dinero en la caja, solo que no hay presupuesto para esta ventana invernal, a menos que sea un fichaje menor de unos 40 millones de euros o si se hace una venta como la de Gareth Bale o James Rodríguez. Toda esta información según el diario Sport. Gareth Bale ya está recuperado de su lesión y estará a disposición de Zidane para la cita del 18 de diciembre ante el FC Barcelona. Sin embargo, este domingo tendrá a prueba para ver si llega el Clásico y será ante el Valencia. Por cierto, Zidane se queda sin laterales zurdos para este partido. Mendy se fue expulsado, mientras que Marcelo está lesionado, por lo que Nacho será la opción más viable. En Caliente MX puedes apostar por tu equipo favorito de cualquier liga del mundo. Descarga la aplicación y recibe 400 pesos gratis para tu primera apuesta. Te dejo el link en el primer comentario. Terminamos con Lionel Messi, quien ha hecho del hack-trick algo cotidiano, lo que en otros tiempos era una proeza de todo crack. El 10 del Barcelona ha llevado a marcar tres goles en un mismo partido cada vez con más normalidad. El argentino ya suma 53 en su carrera, 47 con el Barcelona y 6 con Argentina. 35 de ellos fueron en la Liga Española. Cristiano Ronaldo llegó a 34, por lo que ha superado este fin de semana el argentino esta marca. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Gracias por llegar hasta el final del video. Suscríbete para que estés informado de la mejor información del fútbol internacional.